Tengo un poco largo, no sé si me pasa, se va por la calle Mírala, mírala, mírala detrás, detrás Dani, ya me subió una ahí, mira otra vez, otra vez, otra vez Mírala otra vez, mírala otra vez, otra vez, la cogí Ahí, ahí ¿Tienes ahí? Sí, sí, sí Oh, hay buena Oh, 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 se fue Dale, dale Voy a meter el patín Me había picado la segunda, eh, era mejor aún, y la primera no era mala, ya la viste tú Ya la viste que era una lumina buena, eh Hay que estar aquí y aguantar la rebugas Otra, otra, yo también Bueno Dani, otra, otra, oh, doblete Oh Ya la tenía enganchada, tío ¿Es buena o qué? Oh, ahora viene Está bien, está bien Oh No sé dónde está, está aquí Cuidado con la ola Cuidado, Javi Cuidado, Javi Cuidado, Javi Tranquilo, tranquilo Viene muy seguidas Primer lanche con el Pachinco, estrenado, chaval Hombre Mira, otra, otra Traigo otra Sí, sí Ahí viene Mírala, mírala Mírala, mírala Ahora casi me tira Otra traigo Otra traigo Trae eso, trae Ya no No, no, no No, no, no Esto, mira la cara Ya No Ahí está Ahí está Mira, me subió una Mira ¡Eh, Dani! ¡Doblete! ¡Doblete! ¡Vamos! ¡Doblete! ¡Doblete, Fabar! ¡Vamos! ¡Doblete, Daniel! ¡Doblete, Fabián! Muy guay, le haces el gorro, a ver ¡Ahí estamos! Ahí estamos ¡Vamos, venga! Hay que seguir ¡Vamos, Marta! Hay que seguir Dali Vamos a revolverla Ahí vamos Vamos Lopas Vamos Lopas Debe ser pequeña Sí, creo que sí Pequeña, creo Es pequeña La ves Como Lopas Para, para, para Que esto no es Lopas Creo, ¿o sí? Dios, qué fuerte es esta No, no, es Lopas Pero no es tan pequeña ¿O sí? Es pequeña, tío Viste como tiraba Se puso rebelde Ahí es Javier Ahí Vamos Luminita A ver Y lanzando en esta esquina Así para aquí No, 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 no Ahí no lo sé, está, no lo sé si, se mueve mucho, debe ser rubino no no, este es alto, este es alto de rubino rubino, rubino, que si no, que viene a robar no, un reo chaval, un puto reo chaval, un puto reo chaval lilante, un puto reo de superficie chaval, que si no mejor el ganito, vale ¡Eso, tío! ¡Qué bonito, tío! ¡Qué bonito, tío! ¡Parece un arcoíris! ¡Eso es! Vale, escapó como un fuego. ¡Qué guapo, tío! ¡Ya! Y es que el salto era totalmente de trucha y dije yo, ¡me cago en Dios! ¡Tíralo otra vez, tíralo otra vez! ¡Oh, me estaba loco! ¡Mira, otro, otro! ¿Otro Corbel? ¡No sé lo que es! ¡Carallo, amigo! ¡Uh, uh, uh! ¿A que tienes un robalo? ¡No! ¿Dónde vienes, Javier? ¡Vienes lejos, eh! ¡No lo sé, no lo sé, tío! ¡Eh, ahí está! ¡Lubina ex, eh! ¡Lubina, eh! ¡Tiene alga! ¡Viene con alga incorporada! ¡Es buena, eh! ¡No, no, no! ¡Bueno, carallo! ¡Javi! ¿Te tiro yo de ella? ¡Sí, sí, sí! ¡Me cago, tío! ¡Cuidado, cuidado! ¡Me cago, tío! ¡Ya está! ¡Sí, señor! ¡Mira al fil! ¡Ven cago! ¡No! ¡Gracias, chaval! Igual era la que andaba comiendo antes, eh! Espera, ahí estás. Bueno, vamos a pescar un pinto. Voy a hacer una cosa que siempre quise hacer, que es lo de acercar al carrete. ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Dani! ¡Vamos! ¡Vamos, chaval! ¡Vamos! ¡DANIEL! ¿Qué pasó ahí, tío? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí, chaval? ¿Qué pasó ahí, chaval? ¡Mira! ¿Qué pasó? ¡Mira! ¡Mira qué pasó! ¡Mira! ¿Ya te han dado el mordisquito? ¡Mira! El anzuelo. ¡Wa, waa, waa! ¡Wa, waa! ¡Wa, waa! Tenía que tener el freno más flojo, eh! Ya, pero ya sabes lo que pasa con el freno más flojo Su puta madre, era bueno, ¿eh? Que siquiera, sí Era grande, ¿eh? Que siquiera, joder, si no lo tomas así el antuelo tampoco Mi madre, después quedaron en Roque Y la vi